hola a todos amigos y amigas y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más aquí en este canal y como ustedes pueden ver en esta ocasión es más que todo un vídeo informativo ya que nada más es para contarles que si o me está aquí ya en el país por medio de la primera operadora móvil la cual es movista así que vamos con la intro y comencemos para que puedas conocer de primera mano todas las novedades que se vienen tanto de xiaomi como de movistar el salvador y es que si nos siguen en redes sociales en especial en instagram se pudieron dar cuenta que hace un par de días atrás movistar nos invitó a una conferencia de prensa en donde pudimos conocer todo el catálogo de smartphones de xiaomi con los que vienen aquí al país de entrada tengo que decirles que han traído tres modelos dispuestos a competir en cada gama por ejemplo encontramos en la gama de entrada al xiaomi redmi 7 en la gama media encontramos al emblemático y famosísimo xiaomi redmi note 7 y para competir directamente en la gama alta encontramos al xiaomi 9 y para buenas noticias de nosotros los consumidores tengo que contarte que puedes hacerte de uno de esos smartphones desde ya en cualquiera de las tiendas móviles del país y puedes adquirirlo en cualquiera de tus modalidades ya sea en prepago o en pospago además si eres cliente nuevo de movistar puedes encontrar muchas más promociones en el enlace que te dejaré aquí abajo en la descripción para que vayas a ver tu plan y veas cuál se omite comprarás sumado a eso también tengo que recordar que con movistar tienes llamadas gratis por whatsapp sin consumir tus megas y amigos cuéntame aquí abajo en los comentarios que les ha parecido la llegada de xiaomi salvador por medio de movistar dale like si te ha gustado este vídeo y comparte este vídeo con tus amigos para que de esa manera se den cuenta que ya pueden comprar un xiaomi aquí en el salvador y no morir en el intento ya que les van a dar garantía y soporte del taller oficial esto ha sido todo por este vídeo y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que están en pantalla y abajo en la descripción esto ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima aquí en splash fight y Gracias por ver el video.